La forma de la vida es una, hay que vivirla más Es como una aventura, ya tienes que bailar La forma de la vida es una, hay que vivirla más La forma de la vida es una, hay que vivirla más La forma de la vida es una, hay que vivirla más La forma de la vida es una, hay que vivirla más La forma de la vida es una, hay que vivirla más